¡Exección! ¡Requete! ¡Dos mil vectores! Nosotros te vemos, no mami, no te vemos nadie Ella sabe que eres eso, el honor es importante Ok, vamos Andamos en contra de la naturaleza Baby, que me hiciste Como un regalo, me engoliste Y él recibió una llamada Diciéndome que estás cansada No quieres saber de mí Ok Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Con más música Inmenza la vera de paja En sesión de mezclas Desde, 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 desde Ciudad Bolívar Suena el contagio incomparable DJ John L. Alexander Hoy en día Todos quieren ser Como yo Muégala Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Gózalo Con la cama somos tres Porque no nos comemos DJ Danielis Ramirez Ok, suéltalo Re, 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 algo de muerte, baby Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lo grabas tú cometido Yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las dos Yeah Pero yo prefiero que te lleve Dios, que te lleve Dios. Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo más rico desde entonces, si te hace herida puedes llamar al 911, no a mí. Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo más rico desde entonces, yeah. Baby, llama hasta el 911, de culo tengo más de 11. He tenido aquí pero ahora quiero una Beyoncé, en bikini pa' pasarle bronzer. Y otra nueva pa' cuando salga del concert. Cámbiate a China por botella, y mientras tú estabas con él. Baby, yo le daba a aquella, bajas sin ya mi monte estrella. Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas. Y tengo un culo nuevo, en un Airbnb con ella me encuevo. Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré esto así que na' te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. A tu vista, tu amiga, en bajista, el de mentir. Que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia. De modo yo tengo una agencia. Si te duele, dale a rasca o pa' emergencia. Tranquilo, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Anoche soñé que me escribiste. Cabrón, hasta el sueño me jodiste. Tu maíz te dio a luz, pero tú lo cureciste. Dime por qué no te devolviste. Le dije adiós. Víbrame del mal y que soltero. Si fuera la vida, pues me muero. Escuché un disc que yo lo recupero. Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero. No pares, no pares. Y yo aquí. Yo se va hasta abajo seguro aquí. Mira cómo es la vida de la toki. Ahora está llorando este cabro aquí. DJ Danielis Ramírez. Mezclando con alto profesionalismo. Vean rostro. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah. Ha llovido con córnita, seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Si alguien me pregunta qué, cómo has estado. Que vayan a tu cuenta, bebé. Y que revisen todos tus estados. Porque no sé ni una puñeta de ti. Pero la nota recuerdo cuando te di. Quiero que te venga y no te quedes aquí. Echemos uno más y un final feliz. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero... Pa' qué forzar algo que ya no está, nena. La luna media por ti ya no está llena. Si no quisimos, pero si no está, no está. Tú por allá, que yo me voy por acá. Hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos. Si no, no estamos en la mano y como quiera. Bien, quedamos a que estén en guerra, bebecita. Como espantano. Si podemos ser felices, no suframos más en mano. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah. Ha llovido con córnita, seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Baby, ¿qué me hiciste? Como un regalo me envolviste. Te sigo pensando, odiando. La noche que te secuestré y yo mismo te solté. Qué rico tener que desnudarte. Yo, Neil Alexander. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Wow. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta, como me miran tus ojos. La bella cara revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Y al oído va a gritarme. Que siempre me vas a amar. Y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo nos vamos a matar. Y hasta que te vengas no voy a quitarme. Y esa lencería te queda divina. Y vamos pa' el party y nos quedamos en la cocina. Perdí la cuenta de todas las venidas. Pero ninguna como la primera en la piscina. Qué suerte. Que soy yo el que puede comerte. Qué dices para amanecerte. Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte, pero lo de nosotros. No puede saberse. Siempre que te vas, espero tu retorno. Nos vamos a pirar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta. Como me miran tus ojos. La bella cara revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Y al oído va a gritarme. Que siempre me vas a amar. Y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo no vamos a matar. Hasta que te vengas no voy a quitarme. Yeah, yeah. La noche se termina porque muero por terminar contigo. DJ. Sé que ando acelerado para esta vida. No es pa' muerto, es pa' vivos. Yo en el Alexander. Alexander. Tú eres la número uno. Y como tú no hay dos. Copia. Yeah. Con la cama somos tres. ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. Yeah. Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos. Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8, ni llegamos al motel. Comenzamos la neve y terminamos a las diez. Chingamos la B8, ni llegamos al motel. Que me la cene. A la uno, a los dos, bajamos el estrés. Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis. He tenido ganas de volverla a ver. La recogen la B8, a eso de los nueve. A ella le doy un diez por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo le llueve. Quiere que pa' mi cama me la lleve. La recogen la B8, a eso de los nueve. A ella le doy un diez por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo le llueve. Quiere que pa' mi cama me la lleve. A M, cuando la toco y adena se viene. Esto es pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. A M, cuando la toco y adena se viene. Esto es pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah. Baby, pon la alarma, que pa' ti madruga. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novio es fan, si quieres, le envío un saludo. Pa' que no sé qué, eh, eh. Tranquila, no lo dejes. Eh, dile que tú y yo somos amigos. Y quiero que me aconsejes. Se culo el artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y eso se me quita rápido. Pichea to' y vámonos pa' mi cono. Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, baby, aquí no te digas que no. Salimos de noche y llegamos a M. Cuando la toco, yo de noche se viene. Estoy pa' darte lo que tú muertes ganas. Se trepa y dice que ella se hizo nana. Yeah, yeah. Hey, hey, bebé. Estás claro que esto suena brutal, brutal. ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí. Ella es buena, pero le gustan los malos. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela, me da con introducirlo. Una baja, doble filo. Cortamos y los pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor se daba. Mi condición enamorada, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Esa es mi ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no me está impreso nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi gato, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena. Que no vea mi gato, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. DJ. DJ. John y el Alexander. Con música que unos quieren tener. Y muchos no saben poner. Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida. Pero así como tú eres, te digo. No sé cuánto más vaya a quererte. No sé. Tú sabes que contigo vaya a muerte. Que no te dañe en la cabeza la gente. Ellos no saben lo que se siente. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces, ¿para qué inventar? No sé cuánto más vaya a quererte. No, no, tú sabes que contigo voy a muerte, voy a muerte. Que se te para siempre, no sabemos. No, 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 no. Pero no está de mal intentar. Camilo. Me va a tocar aprender a ser origami. Me va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí. No se puede borrar nuestra historia. No se puede borrar. Que yo me la sé de memoria. Volver a amar después de que tú te fuiste. Es como pensar en un color que no existe. Imposible. Imposible. Lo que yo siento por ti no se disuelve. Desde que te fuiste la tristeza me envuelve. Pero yo creo que lo nuestro se resuelve. Todavía guardo tu cepillo por si vuelve. Vuelve. Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre, como suena contigo. Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo. No, no, no. No tiene sentido que nos odiemos. De ellos es que te pasa igual. Con ti lo mismo por otro no podemos. Entonces, ¿para qué inventar? Para que cuanto más vaya a quererte. No sé. Sabes que contigo voy a muerte. Pero voy a muerte. Que se te para siempre, no sabemos. No, 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 no. Pero no está de más intentar. Ey, mm. Si te vas una fotito, llévate. Y si vuelves a mi casa, espérate. Conmigo la suerte, juegate. No queda chocolate, pero quédate. Te necesito, acompáñame un rato. Te amo a tardecito. Vamos a una pelea, hacemos respeta. Aunque sabemos que no la vamos a completar. No, no. Te hace que no me extrañas, pero yo sé que me necesitas. Baby, no me da carita, extrañas conmigo. Por es que yo estoy pa' visitar. Hágale pues, bebé. Memes Mix. Memes Mix. Memes Mix. Tu página, Mimi Tequera. Audio Queen. Producciones Melena. Quédate. Cuál es la prisa, bebé. Si la estamos pasando bien. Piche, dale a apagar el cel. Si te la estás montando. Por fe, y estás llamando. Y tú y yo bailando. Bebiendo y quemando. Deja que la cosa fluya. Párate en la tuya. Dile que no eres suya. Que ahora eres mía. Regálame otra noche más. Con un par de copas. Es que extraño ver. Como tú te tocas. Otra noche más. Con un par de tragos. Lo que quieras de mí. Yo te lo hago. Yo te lo hago. Otra noche más. Chico. Pero no, es que... Pero ya, 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 ya. Deja que el alcohol hiciera el trabajo. Nos envolvimos y nos fuimos. Bien pa' tabaco. Esta noche te va a llevar. A ti, quien te trajo. Pero quédate, vamos a darnos un último. Dale, báilame, apriétame. Por el cuello te besaré. Perréame, te trunjaré. Por las manos en la pared. Vamos a comernos, mami chula. Como que ya ves. Lo que pueda pasar mañana, nadie lo sabe. Deja que la cosa fluya. Párate en la tuya. Dile que no eres suya. Que ahora eres mía. No te dejaré ir. Te quiero a toda la familia. Sígueme peleando, baby. Regálame otra noche más. Con un par de copas. Es que extraño ver. Como tú te tocas. Otra noche más. Con un par de tragos. Lo que quieras de mí. Yo te lo hago. Yo te lo hago. Otra noche más. Otra noche más. La culpa es el alcohol. Pero bajo el efecto lo hiciste mejor. No hay necesidad de involucrar el amor. Lo hicimos tan rico que extraño tu calor. Pero si no vuelve. Dime quién carajo en la cama te resuelve. Cuando te emborracha tú solita te envuelve. Suéltate y no lo pienses. Hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. Después de par de tragos olvídate la hora. Aquí nadie se enamora. También es. Me pregunto qué traerás puesto. Aunque sabes no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichabas. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di like no sé si lo viste. Recuerdo el último día que en casa tuviste. Ese día te conversiste. Mi mono favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Tú a mí me curas. A la otra soy alérgico. Vive en Los Ángeles pero ella nació en México. Demonía que quiere dejarme para México. Estoy enfermo de amar, bebé. Buscar los paramédicos. Mi polvo favorito. Si hacerlo es un delito. Que me metan preso que la llave la derrito. La bajé pa' Puerto Rico. Siempre que yo bajo eso está exquisito. Mami, yo te doy like y te respondo los historias. Me contesto de una y tú me dejas en visto. A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro. Y no sé si yo te perdí. Yo sé que, bebé, tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Perdóname si te llamé. Pero la calentura no me la aguanté. Me tienes hablando con Jesús. Porque en mi mente solo tú y tú. Mi bellaquita y tú bellaquito. Sabes que cuando empezó mamá me quitó. Si fuera por mí, toda la noche lo repito. Dale pa' acá, no te quiero de leito. Como cuando nos matábamos. Pa' los tiempos que bellaqueábamos. Porque siempre que peleábamos. En la cama se arreglaba todo. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. DJ Black M. Siempre le hablo claro. Que no sé amar ni sé querer. Pero nos bebemos algo. Y siento que necesito cerca de su piel. Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Y haciendo el amor es que resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Y haciendo el amor es que resolvemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual. Hay un montón y del montón tú eres particular. Yo espero que de mí tú pienses similar. No lo tome a mal, pero pa' verme si hay que emisionar. Y te adelanto que esto es serio. No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio. Si nos vimos a ti que fue un misterio. Y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio. Pa' los gustos los colores. Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores. Pero tú eres difícil con cojones. Y eso es lo que me chula, además de tu olor y tus sabores. Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Dime dónde te escondes He llegado a París y a Londres Te pregunto por tu nombre Y me ignoran, no me responden Pensarán que estoy loco por ti Todas por ahí ¿Qué pasa que ya no quieres saber de mí? Te llamo a todas horas y siempre me ignoran Ya sé que murió lo de nosotros Te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Te amo y te odio Te amo y te odio es algo increíble Nosotros estar juntos yo siento que es imposible Tengo mucho rencor acumulado por dentro Pero tengo mucho amor para darte en cualquier momento Te bloqueo y te sigo, te recuerdo y te olvido Sentimiento mezclado y un amor que está perdido Lo que yo he recibido ha venido muy seguido Me toca olvidarte Te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Cuando fallar esté de moda, quedas con tanta fama Practica la entrevista bien en cámaras de un pana Tengo un juego que nos dará paz Tú te escondes y yo no te busco más, yeah Nadie se ha muerto de amor, ¿para qué arriesgarse? Saber nadar no es que no pueda solarte, yeah No, no, te lo dice el que cerró y después llamó Dime dónde te escondes, te viado a París y al hombre Te pregunto por tu nombre y me ignora, no me responde Danieli Quiero que te pegues lento, quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si a vos se da, se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desfocada, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, que desfocada, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, sale arriba que aquí no llega ni duele Debería no verme, siempre está aquí va, no quema indicación prestativa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llego la hora y ya te quiero más No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor, el primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú, como media me viraste, abusadora te subiste y no bajaste De la machina, empieza otro siempre que termina, que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así, dime quién se olvida Y no te niego que de esto tengo una cuanta, pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta, soy egoísta, no pidas que te comparta Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otro culo, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como fina te comprometo, que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo, pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contestas, dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas DJ Danielis Ramírez Una elegancia en los Mixer DJ John L. Alexander Y a los envidiosos Y a los envidiosos Altyazı M. Alexander Gracias. 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 Suscríbete al canal. Gracias.